¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Nuevo tutorial en este caso de cómo modificar el inventario de los vehículos en este 7 Days Today 1.0, aunque igual sirve para cualquiera de las alfas anteriores. Como siempre, la ruedita aquí, en el engranaje, administrar, ver archivos locales. Nos vamos a data, nos vamos a config y en este caso al archivo loot. Este, lo que conviene siempre es hacer una copia, pum, pegar, por las dudas que modifiquen algo que después le rompa el juego, tienen la copia del archivo. Luego, una vez que hicieron la copia, botón derecho, editar y aquí vamos a buscar vehículo bicicletoraje. Buscamos y ahí tenemos. Vamos a cerrar esto aquí y aquí van a la opción donde dice Size, que sería el tamaño. 9 son la cantidad de celdas horizontales y 1 es la cantidad de filas. Ahí le ponen, fíjense que el número que dice son, lo máximo es 90. Lo máximo que se podría poner es un 10 aquí, yo le voy a poner un 6. Lo mismo aquí abajo tienen el de la minibike, también le voy a poner un 6. El de la moto, moto grande, le pongo un 6 también. Y ya después el 4x4 tiene 9x9 y el girocóptero 9x5, que le voy a poner 6 también por defecto. Y listo, guardan el archivo y ya con esto estaría modificado el inventario de los vehículos. Espero que les haya servido, nos vemos en un nuevo tutorial. Como siempre, cuídense y pásenla bien.